Hola, muy buenas, mi nombre es Óscar Castellón y soy el responsable de instalaciones pinturas para SEAT. En el sector del automóvil SEAT damos el máximo para ofrecer a nuestros clientes la máxima calidad. En el año 2016 empezamos con esta andadura donde instalamos nuestro primer túnel de detección de defectos. En este túnel escaneamos el 100% de la superficie del coche y enviábamos todas esas coordenadas a unas pantallas donde habían operarios que las visualizaban y reparaban esos defectos manualmente. Es ahí donde nos dimos cuenta de que si éramos capaces de enviar esas coordenadas a unos monitores la pregunta que nos sentimos y por qué no las podemos reparar en automático. Es ahí que en el año 2018 invertimos en nuestra primera instalación prototipo donde fuimos proceso a proceso dando solución a cada uno de estos retos que nos íbamos planteando. En la fase de prototipo de este proyecto trabajamos conjuntamente con la firma Ferrobotics para desarrollar un nuevo producto. Este producto y gracias a su precisión en la presión y en las revoluciones pudimos lograr nuestro objetivo, el poder eliminar esos defectos en automático. Y no solamente nos quedamos ahí, sino tuvimos que buscar otro producto el cual desarrollamos conjuntamente para optimizar al máximo nuestros tiempos de proceso. Fuimos capaces de buscar una máquina que nos cambiase los papeles en automático y no perdiésemos tiempo en la reparación. Simplemente ese cambio lo hacíamos en el tiempo de transporte. Y es ahí que en el año 2021 fuimos capaces de implementar este gran proyecto en la serie. Fue un trabajo duro en el cual hicimos partícipes a todos los departamentos desde mantenimiento, fabricación, ingeniería industrial y trabajamos codo a codo como un gran equipo. En el cual también hicimos partícipes desde el primer momento a nuestros proveedores. Ese fue el gran resultado. Y gracias, entre otras cosas, a ese gran trabajo en equipo que desarrollamos entre todos los diferentes departamentos, fuimos capaces del año 2021 el consorcio Volkswagen a nivel mundial nos otorgase el premio al proyecto más innovador. www.ferrobotics.com Follow us. Gracias. Gracias.